El general de ejército Raúl Castro Ruz realizó la última guardia de honor acompañado por el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba José Ramón Machado Ventura y los miembros del buro político Miguel Díaz Canel Bermúdez y Esteban Lazo Hernández. En las palabras de despedida al destacado revolucionario el primer vicepresidente de los consejos de Estado y ministros resaltó la lealtad de JAR a Fidel y su consagración a las tareas que la revolución le encomendó. JAR fue un verdadero fundador como ministro de educación del primer gabinete revolucionario dirigió la campaña de alfabetización y la admirable obra educacional y cultural que transformó a nuestro país en aquellos años inaugurales. Una década después asumió la dirección del recién creado Ministerio de Cultura desde donde rectificó errores y distorsiones restauró la comunicación con la vanguardia intelectual impulsó la enseñanza artística y diseñó un sistema institucional que convirtió al pueblo en protagonista de los procesos culturales. Rindieron tributo a CAR en el Centro de Estudios Martianos compañeros de lucha, personalidades de la cultura, familiares y amigos. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.